Los impactos relacionados con el cambio climático son evidentes en todas las regiones y en muchos sectores importantes para la sociedad, como la salud humana, la agricultura y la seguridad alimentaria, el suministro de agua, el transporte, la energía y los ecosistemas, y se espera que cada vez sean más perjudiciales, afirma el panel intergubernamental de Cambio Climático. El cambio climático afecta la salud y el bienestar humano a través de eventos climáticos más extremos e incendios forestales, disminución de la calidad del aire, enfermedades transmitidas por insectos, alimentos y agua, afirma el grupo especializado de científicos creado por la Organización de las Naciones Unidas. Concluyen los especialistas que estos y otros aspectos de cambio climático tienen impacto cada vez más complejos e importantes en la economía y la calidad de la vida de todo el mundo.